Es el cierre de este ciclo, digamos, del verano, de esta articulación que se da entre la Secretaría de Bienestar, el programa de consumos problemáticos de la Secretaría de Bienestar y el dispositivo territorial del Cerronar, que bueno, los compañeros trabajan todo el año en los distintos territorios de la ciudad y bueno, durante el verano ya hace, bueno, todos estos años en nuestra gestión estuvieron participando una vez a la semana, también es parte del trabajo de ellos, digamos, y del trabajo que hacen los distintos barrios, participan una vez a la semana acá, vienen, comparten, pasan el día o la tarde en la pileta y bueno, es parte del trabajo que están haciendo. Para nosotros es fundamental tener este anclaje, digamos, y bueno, esta llegada también de la universidad al territorio y del territorio a la universidad. Hoy sin ir más lejos, al margen de las actividades que realiza el Cerronar, bueno, estamos charlando acá la posibilidad de que por ahí en el futuro algunos de estos jóvenes por ahí puedan llegar a la universidad, así que para nosotros sería algo hermoso y bueno, es parte del trabajo que estuvieron realizando, nosotros lo estuvimos acompañando simplemente y bueno, al ser el cierre venimos a compartir un rato acá. Justamente contar con estos espacios de recreación, de esparcimiento como ofrece la universidad, también ayuda un poco a salir de la rutina, de las problemáticas diarias, ¿no? Sí, sí, seguro, bueno, eso es el rol importante que cumplen acá los profesionales del Cerronar, varios de ellos son docentes, no docentes o estudiantes, también me olvidaba, también hay estudiantes de la universidad, o sea, los cuatro claustros están participando en la universidad en esta iniciativa y bueno, para darle también un horizonte a ellos y bueno, este es un espacio más de la comunidad, de la ciudad, así que para nosotros es importante que sean partícipes de esto y bueno, que en el caso que así lo requieran, bueno, sepan que pueden contar con la universidad para continuar sus estudios y si no, bueno, por lo menos cuando se den estos espacios saben que las puertas están abiertas.